Atentos pinchas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, vamos a empezar a hablar del mercado de pases de estudiantes teniendo en cuenta de que muchos me preguntan ¿Quiénes son los refuerzos que trajo estudiantes hasta ahora? Si son de jerarquía, si son nombres de relleno, si vienen a jugar, ¿cómo fue su pasado más reciente? ¿Jugaron en todo este último año? ¿Quiénes son los refuerzos de estudiantes? Bueno, vamos a empezar a hablar de cada uno en particular porque todos tienen algo en común y por qué el club, por lo menos la teoría que te cuentan los que manejan el fútbol de estudiantes quieren que esto así suceda, así que vamos a hacer un repaso del caso por caso Uno es Juan Guasone, Matías Godoy es el segundo, Zahí Romero que va a ser oficializado en las próximas horas y el cuarto es el hombre que tengo en mi espalda Abel Balbo, el técnico que viene de Central Córdoba, que ya está trabajando en estudiantes hace prácticamente un mes que ya era oficializado de antemano, pero ya venía trabajando en home office porque estuvo en Roma y estaba trabajando a distancia Entonces, pasito a pasito, suscríbete y no dejes de comentar cada video, por favor les hincho mucho las bolas, suscríbanse porque no cuesta nada Después la producción me dice Andy, pedí que se suscriban porque mucha gente que nos ve no se suscribe, está Google, te lo marca todo en YouTube lo mismo Entonces, por favor, si está viendo este video por favor, suscríbete que no cuesta nada No te pedimos que active la campana si querés hacerlo, obviamente, pero suscríbete que no cuesta nada En cuestión, vamos a hablar y vamos a empezar a charlar un poco de lo que son los refuerzos de estudiantes de la plata Voy a empezar de atrás para adelante Y vamos a hablar del que primero surgió, del que primero que ya está entrenando Juan Guasone, un chico que viene de patronato, es joven, es muy alto y jugó muchísimo el último tiempo Yo les voy a dejar acá al costadito todas las estadísticas del último año para que ustedes lo puedan charlar y lo puedan ver a Juan Guasone, charlar no, ver Juan Guasone tiene 21 años, es defensor central, es derecho y mide 1.90 Tres datos claves, es alto, 1.90, tiene 21 años y es defensor central ¿A qué viene a ocupar el puesto? Bueno, me parece que tiene que pelear un lugar dentro de los centrales con Muñoz, con Lolo, con Santi Flores, con Santi Núñez para seguir potenciando esa zona, pero tiene poder de reventa O sea que puede ser con proyección a una venta a futuro y con buen presente porque jugó mucho el último tiempo en patronato y vamos a ver pequeños recortes a continuación Otra vez Negri, se perfila para el centro Negri, pasó Churri, va Churri gana en la corrida contra Guasone, la va a aguantar Cristaldo, perfecto Guasone A correr con Piscini, se viene Piscini, determina que está solo A Piscini, fue por afuera, muy bien por Guasone, lo llevó a raya Por el segundo Briasco que llega, Briasco que engancha, va Norberto Briasco, el centro atrás, Guasone Bien el primer tiempo, claro Bien por el pase de Tomás Ortiz, vino para Covachi Acá se viene Defensa y Justicia, engancha Covachi Justito, la pelota rebota en Guasone, se elevó Y la viene bajando muy bien Lautaro Torres, el rebote le cae allá Y sale Guasone tomándose un tiempo de más Ganan la espalda de los defensores de Patronato Llegan y complican a la defensa del equipo de Álvarez Aquí está el lugo, el flaco Guasone El cambio de frente Covachi, allá se viene Defensa para intentar liquidar esta historia por el medio Leguizamón, vino para Nahuel primero Y va Gallardo, bien por Guasone, sin infracción Bueno, y otro de los nombres que ya pasó Juan Cruz Guasone También yo decía que los tres tienen algo en común Y bueno, si hablamos de Matías Godoy que viene de talleres Que su parce pertenece a Argentinos Juniors Tiene 20 años, mide 1,70m y es volante por derecha o extremo Lo mismo que Guasone, gente Miden, o sea, no importa la medición Si no es que tienen 20 años y 21 con Guasone y Matías Godoy 20 años tiene Matías Godoy Es picante, es un delantero que tiene gol, que tiene asistencias Que jugó un montón, jugó un montonazo en todo el año en talleres de Córdoba Y ustedes me dirán, bueno Andy, pero a ver No sé si fue la revelación o el último año de talleres la rompió toda No sé, bueno, tuvo un año intermedio Jugó Libertadores, jugó Torneo Pero bueno, yo creo que si vos traes un jugador que tiene ritmo y que es joven Bueno, también podés aspirar a un futuro Porque son jugadores que te pueden dar en el presente Y en un futuro una posible venta Yo creo que está bien apuntado Pero la conclusión me la voy a dejar para el final Solo quiero que veamos algunos recortes De lo que nos puede dar Matías Godoy ¡Gol de Talleres! ¡Michael Santos! ¡Muchas gracias! ¡Gol de Talleres! ¡Gol de Talleres! Y por último, vamos a ver algunas imágenes de Zahir Romero, este defensor central. Que se envalentó la juega en vertical. Vamos a ver, va picando. La gente que se emociona, viene para sacar el remate. Iba cerrando Zahir Romero. Caicedo con una pelota larga para Rojas. Me parece que está perdiendo bastante el puesto de Chancar los Quiñones. Viene ahora Rezabala que abrió la cancha para... Que puede escaparse Adolfo, viene Muñoz, se va escapando Muñoz, viene Muñoz. Se la va ganando en cambio. Lo de Romero para Molina. La pelota es de Mina que vestía en el área Romero. La balí va para Romario, está habilitado Caicedo por... Es un animal, mide 1.95. Si me escuchan bien, 1.95 y tiene 23 años. Es defensor central, es zurdo y puede jugar como lateral por izquierda también. Pero viste cuando yo le decía al principio del video de que los tres refuerzos estudiantes tienen algo en común. Bueno, estamos hablando que Guasone, 21 años. Que Matías Godoy, 20 años. Y que Zey Romero, 23 años. Son todos jóvenes. Está bueno esto para estudiantes. Teniendo en cuenta que tenés un plantel de tipos grandes, como Bocelli, como Sosa, como Piatti, como Andújar. Y después tenés muchos chicos, estos tres que vienen a sumarse, pero que ya tienen cierta experiencia en el puto argentino. Porque también Zey Romero estuvo en la Liga de Quito, jugó Copa Sudamericana, jugó la Liga de su país de Ecuador. Él es oriundo y salió de Godoy Cruz de Mendoza, donde debutó. Después pasa a la Liga de Quito y de la Liga de Quito llega a Estudiantes del Vata. Ya estuvo en Citibel. No está oficializado por el Twitter o la comunicación de estudiantes, pero sí ya estuvo. Y creo que va a empezar a entrenar en los próximos días cuando el estudiante retome los entrenamientos. Entonces, Zey Romero es refuerzo confirmado. Veremos qué termina sucediendo con Guido Carrillo. Pero también hay que hablar de Abel Balbo, porque es un refuerzo para esta temporada. Vos cambiaste, veníamos de dos años con el ruso Zelisky. En este año nos ha dejado el ruso. Y bueno, me parece que es una expectativa grande a ver qué fútbol propone Abel Balbo. Pero más que fútbol, le vamos a pedir resultados. Obviamente, teniendo en cuenta que para ganar hay que jugar bien. Esa es una discusión que ya no lo vamos a dar. Es un debate viejo, pero Abel Balbo dijo que quiere un equipo protagonista. Que quiere un equipo agresivo. Que sea bien trabajado defensivamente y que quiere atacar con muchas personas. Que va a salir jugando abajo, dijo. O sea que vamos a empezar a tener que ver todas esas cosas por ahora en los amistosos. Pero a fin de enero, estudiante debuta contra Tigre. Y ahí, por los puntos. Por los puntos, por los puntos. Vamos a ver qué sucede con esto. Pero queríamos hacer un video de lo que eran hasta ahora los tres refuerzos de estudiantes. Con el cuarto que es el entrenador. Teniendo en cuenta de que también soy sumar a algunos chicos que venían de sus préstamos. Que no sabemos qué va a suceder. Como el caso de Ian Verón. Como el caso de Kosubisky. Que va a pasar con el chino Piñeiro. Para mí son tres jugadores que más o menos juegan con características no parecidas. Pero hay similares. Juegan todos en el medio. Pero también en el medio campo tenés mucha gente. Tenés a Castro. Tenés al Corcio Rodríguez, digo. Lo tenés a Suki. Lo tenés a Sosa. Yo creo que alguno de ellos va a terminar saliendo. Vamos a ver quién es. Si es de Ian Verón. Si es Kosubisky. Si es el chino Piñeiro. Siempre me preguntan por esos tres nombres. Por ahora no está definido hasta el momento. Queridos Pinchas. Les mando un abrazo grande. No dejen de suscribirse. Y que tengan un buen 2023. Vamos a estar haciendo más especiales de fin de año. Y siempre vamos a seguir generando contenido. Así que esto es un saludo para todos. Obviamente también les quiero mandar un gran abrazo. A Piscinas La Plata Construye. A Lalo, obviamente. Un pincha que banca este canal. Y a toda la gente de Rivas Propiedades. A Nicolás y a toda la familia que apoyan este canal. Así que es importante para poder seguir trabajando. Generando contenido que siempre salga un poquito más prolijo. Y teniendo todos los proyectos para el próximo año. Que nos tienen muy entusiasmados. Les mando un abrazo grande. Y arriba estudiantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!